Es una donación que nace a partir de una carrera que se hizo un ejercicio de ya hace el segundo año que tiene que ver con tratar de comulgar a la familia de Niusan a que se ponga un objetivo y que ese objetivo esté dentro de una cuestión social. El sábado pasado corrimos la mayoría o un gran número, casi 300 personas, una carrera de maratón, algunos 3 kilómetros, algunos 10 con los hijos y bueno, como resultado hemos conseguido estos aparatos que el hospital nos había manifestado que les hacía falta. Es una incubadora bastante buena, de una generación bastante novedosa, importante, que permite tener un montón de cuidados intensivos para los bebés prematuros sin tener una... o sea, tratando de hacer mediciones que no sean ofensivas hacia el bebé. Creo que yo saco dos cosas positivas de esto, primero la ayuda al hospital, pero creo que la cuestión más positiva es que esto sea reiterado. Si estos son pequeños spots que uno hace y no son continuos en el tiempo, de alguna manera estos esfuerzos creo que se diluyen. Y bueno, yo estoy muy contento porque es el segundo que pudimos hacer. El año pasado donamos una camioneta que fue utilizada para la gente que no tenía movilidad y se tenía que dializar. Bueno, y este año estamos con otra cosa igual, de similar valor, ¿no? Entonces creo que, insisto, que sea reiterativo es bueno. Gracias. 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 Gracias.